Por favor, Jaumaru, ayúdame aquí que ya estoy aquí, me encarté con esto. No me quiere salir. Ya, 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 listo, no hagas nada. Miren, a los que están defendiendo de Batman, vamos a volver. Pueden defender esto perfectamente. ¿Qué tal si esta producción termina teniendo un muy buen guión? Una excelente actuación. Un excelente puesta en escena que lo va a tener. Va a tener muy buena puesta en escena. Van a defender entonces lo que están haciendo con el Señor de los Anillos. Es que es la misma cosa una y otra vez. En The Batman lo hicieron calladitos. Cambiaron a dos personajes. No digamos nada y sigamos para adelante. Aquí se están colocando la medalla constantemente. Y ya lo han aceptado como lo están viendo ahí en el título. Los actores del Señor de los Wognillos, el anillo de cuero, confirman que el programa tiene como objetivo borrar el trabajo de Tolkien por el bien de la modernidad. Ahí está para las personas que se quedan con los colorines de los efectos especiales y esas cosas. Y el buen guión y la buena actuación. Vamos a leer este triste artículo, mis amigos. Los actores del Señor de los Wognillos, el anillo de cuero. Lo despojaron por completo cualquier tipo de fachada que pudiera haberse construido para la serie de Prime Video. De que sería fiel a la obra literaria de Tolkien porque estaban vendiendo los directores, el showrunner, los guionistas que iban a ser fieles a la obra de Tolkien. Eso es lo que estaban diciendo, pero aquí en el canal se les hizo así todo, 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 todo lo que hacen en el mundo real, lo que dicen en el mundo real y lo que intenta plasmar en colorines finales en sus productos para lavar la cabecita. Porque es que eso es al final de cómo son las cosas en el mundo del entretenimiento de Hollywood, incluido el de Batman. Es que es que me molesta mucho lo incongruente que es la gente. Yo no defiendo en absoluto ningún cambio, ningún cambio. En cambio, dejaron muy claro que la serie está dedicada a la modernidad a pesar del trabajo de Tolkien y sus claras críticas al mismo. Nosotros aquí en el canal ya hemos hablado acerca de las cartas, algunas de ellas, en donde Tolkien no estaba de acuerdo cuando cambiaban a sus personajes. Él había hecho una clara descripción de cada uno de los personajes, las razas, las características y cada vez que veía una obra en donde estaban cambiando la esencia de su historia, a él le molestaba y se ponía a redactar una carta y se la mandaba al responsable. Sofía Nombetetetetete, esta muchacha de aquí, quien interpreta a la princesa Disa en el programa, habló con Pea Media, donde afirmó que ella es el rostro de una reparación necesaria del equilibrio. Continuó detallando la maniática esa. Estamos restableciendo el equilibrio dentro del cine y la televisión, la industria de la televisión y, por supuesto, esta franquicia. Y espero que muchas franquicias avancen. Defensores de The Batman, les están hablando ustedes también. Cambiaron a dos personajes por toda la cara. Aquí, cambiaron a unos personajes por toda la cara. ¡Ay, es que es muy bueno y tiene buen guión! Esto va a tener una muy buena producción y buenos efectos especiales. ¿Cuál es la congruencia de ustedes? ¿Se dejaron deslumbrar por esos colorines de un buen guión, un buen desarrollo y buenos efectos especiales? Pues tomen. Aquí está esto también. Estas son las mejores personas para los roles, porque patata, dice la bruja esa. Pero lo que han hecho es abrir las puertas para que personas de todos los orígenes se presenten y tengan la oportunidad de ascender. Mintió. O sea, que una persona que está en la industria del cine y la televisión asciende es por un color de piel. No por su profesionalismo. Pues vaya pedazo de truño que es esta muchacha aquí. La seleccionaron porque era negra. No tiene más nada que aportar. Más nada. No me embetete. Luego dejó muy claro que este programa no tiene nada que ver con el trabajo de Tolkien. Más que el nombre de la serie y los personajes. Declaró. Abro comillas. Ser parte de la creación de asequibilidad para las generaciones venideras. Para las nuevas generaciones. Esta es su versión de Tolkien. Esto es lo que verá mi hija. De las obras de Tolkien. Recuerdo uno de los comentarios hace mucho tiempo cuando yo decía que estaban reescribiendo la historia como en la novela de 1984 de Orwell. Y que esa persona decía no puedes comparar las cosas. Mira. Cambiando las obras por toda la cara. Solamente que aquí ya los actores en este caso la zumbambica esta que no es actriz. Sino que es una persona de color porque ese es su nivel profesional. Dice por toda la cara que esto es para las generaciones venideras. Traducción. Reescribiendo una obra de un tercero. Justo como en la novela 1984 con el Ministerio de la Verdad. Ahí está. Las declaraciones de la tipeja esa. No me embetute. Luego dejo en claro que el anillo de cuero es en realidad un borrado del trabajo de Tolkien. Y que el objetivo del programa es reflejar el mundo moderno en lugar de reflejar el trabajo de Tolkien. Tolkien eso es lo que hacen constantemente las producciones de Hollywood Hollywood Walk. No llevarte un mundo de fantasía, un mundo de acción, un mundo de drama, un mundo de romance, un mundo de una película de terror. No es hacer la comparación con el mundo moderno porque están en el mundo real haciendo una ingeniería social. Ya saben por qué están cambiando a todos los personajes de tantas obras, incluido Andy Batman. Ya saben por qué. Porque no están para entretener. Están es para hacer una lobotomía a la sociedad. Y me remito en el mundo real. Las declaraciones de Yuri Besmenov en los años 80. Su versión ideológica. ¿Acaso las personas habían tenido algún problema con la obra de Tolkien? Alguien que me diga por favor en el chat y en los comentarios. ¿En cuántos idiomas está traducido la obra de Tolkien? Según estos subnormales, esta tonta de aquí, esta pedazo de caquita. Nadie puede leer la obra porque no había representación ahí. Y vamos a lo siguiente. Representación de un mundo fantástico. ¿Acaso esta pertenece también a esa raza? ¿Acaso existen los elfos? ¿Los orcos? Bueno. Los social justiceeros de Puyinwardos hicieron el símil entre los orcos y ella. Porque así de malitos están los social justiceeros de Puyinwardos. Vamos a intentar continuar que ya esto aquí se está bloqueando, pero es un montón. Sigamos. A ver. A ver. Gracias. Explicó, abro comillas, en su momento es muy importante y espero que muchas personas vean esta fantasía y puedan relacionarse con ella. Desde aquí es de mi canal les digo, no se acerquen a esta obra del señor, a esta obra del señor de los anillos de Amazon Prime. No se le acerquen. Ni con un palo. Que sea un fracaso estrepitoso. En las arcas de Amazon. Pero no se preocupen, que ya el Jeff Bezos va a subir la tarifa para el Prime. Para poder ver este bodrio. Este es un reflejo del mundo en el que vivimos. Vaya fumada y vayo. Miren. Puro coquito gelatinoso. ¿Acaso hay magia en el mundo real? ¿Acaso hay anillos mágicos por ahí? Es un reflejo del mundo en el que vivimos. Sí, claro. Claro. Hay dragones. Hay ends. Pedazo de Zumbambica. Hay barlocks en el mundo real. Sí. Ella pudo haberse puesto interpretado como un barlock porque apenas es fea por fuera, fea por dentro. Vamos a continuar. Hay muchos y somos diferentes y aceptaremos y descubriremos, descubriremos, nos retiraremos, aprenderemos, educaremos y seremos educados. Puras palabras de social justice, cerebro de pudim huertos. Te vamos a educar. Te vamos a educar porque es que no has leído. Ve a leer. Ve a leer. Suelen decir estos loquitos cuando no tienen argumentos. Y solo podemos hacer eso cuando aceptamos y amamos nuestras diferencias. Ustedes, loquita, maniática, no acepta su diferencia. Estás ahí para cambiar los personajes de una obra porque te sientes mal como eres. Así de sencillo. Te sientes mal como eres. No te aceptas. No te quieres. Y por eso tienen que poner el token para que se sienta feliz. Es muy triste. Afortunadamente aquí yo tengo. Esta es una comunidad de 27 mil guerreros. Aquí hay de todo. En esta comunidad del canal de Ivancho. Y yo sé de muchas personas mal llamadas de color. Que están de acuerdo con lo que yo estoy diciendo. Qué pedazo de tonta. Qué pedazo de tontos. Qué raquetismo el que hay en los ayunastates. Es raquetismo hacia el otro lado del espectro. ¿Cuál? El color blanco. Porque odian a las personas blancas. Por eso en el mundo real compañías como Coca-Cola. Dan charlas y conferencias motivacionales de dejar de ser tan blanco. Y por eso en la industria del entretenimiento. A cada rato están cambiando los personajes en una dirección. En la que a ellos les conviene. ¿Cuál? El personaje blanco al personaje de color. Por oscurecimiento. Ahí está para que se traguen eso también. Con patatitas los que apoyan al de Batman. Y que no pasa nada. Que es que lo actuaron muy bien. Yo no estoy diciendo que actúen mal. Yo estoy diciendo que cambiaron a los personajes. Justo como en todas estas obras. Que estamos viendo hoy en día. Reescribiendo la historia. No me en tu 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 tu. Tete tu tu. Luego afirmó. Abro comillas. Ser la niña del cartel. Y enarbolar la bandera. La bandera BLM. Me imagino. Ser madre. Ser mujer. Ser una persona de color. Ser una mujer curvilínea. Considerada como algo bello. Es algo. Que no siempre vemos. Ustedes se acuerdan de las cantantes de jazz de los años 50. Que se ganaron el respeto. Por el talento. Se acuerdan. En una época que era tan complicada. Los ayunas estates. Y no fueron una ni dos. Pero en un montón de cantantes. Famosas. Cantando blues. Interpretando blues. Cantando jazz. Haciendo música disco. Haciendo. Pero no. Estas personas son malitas. Porque están con el coquito gelatinoso. Horrible. De verdad. No por capacidad. Por profesionalismo. Sino por. Raza. Uf. Así que. Esa imagen de Diza. Son todas esas cosas. Personificadas. En un rostro. Y resulta. Que es mi rostro. Todas las demás. Que se jodan. Yo soy la diva acá. Jodanse. Isma Cruz Córdoba. Se hizo eco. En la afirmación. De Numbetututututututu. En el programa. En un borrado. Que es un. Que el programa. Es un borrado. Del trabajo de Tolkien. Una eliminación. Abro comillas. La conciencia. De. La diversidad. Con el material. Fuente original. De Tolkien. Ha crecido. El mundo cinematográfico. Que creó. Peter Jackson. Tiene un valor inmenso. Pero. Olvídense. De todas las cosas. Que ha dicho anteriormente. Hemos cambiado. De enfoque. Desde entonces. La conversación. Es diferente. En este momento. Pero volviendo. Al material. De origen. Es. El mundo. Es diverso. No solo. Esa raza. Sino también. El pensamiento. Volviendo. Al material. De origen. El mundo. Es diverso. Entonces. Porque están cambiando. Al personaje. A los personajes. Lo mismo. Va para The Batman. Si ya hay. Tanta diversidad. Si todo está bien. Porque. Que permiten. Que les cambien. Los personajes. A algo que no son. Es una mezcla diversa. Y ahora. Estamos agregando. Personas. De diversos orígenes. Lo siento mucho. No voy a ver esto. Porque. Yo no estoy en pantalla. Empezando por ese pequeño detalle. Hay antioqueños ahí. A ver. Dónde está aquí. El sombrerito. Dónde está el sombrerito aquí antioqueño. A ver dónde está el bocito aquí de este. Y en vez de una espada delfica o enano. Un machete. ¿Dónde está eso? Gente de Amazon. Que hablan de tanta diversidad. Dónde están los antioqueños ahí. La representación de la. La raza antioqueña. ¿Dónde están? Es que constantemente. Es el mismo cuento. Para intentar. Vender la moto de estos subnormales. Son subnormales. Mejor dicho. Qué horror. Vamos a ver. Continuemos. A ver que esto está. Que se rompe. Está. Que se rompe esto aquí. Listo. Muy bien. Estas declaraciones del elenco. Se hacen eco. De lo que la productora ejecutiva. De la serie. No un personaje ficticio. Sino los que están. Creando. Del mundo ficticio. Personas reales. Lindsay Webber. Le dijo a Vanity Fair. En febrero. Nos pareció natural. Que una adaptación. Del trabajo de Tolkien. Reflejara. Cómo es realmente el mundo. Vaya atrevimiento. Pero no pasa nada. No pasa nada. Tienen bonita escenografía. No pasa nada. Bonito efecto especiales. Y por eso los vamos a perdonar. Tolkien es para todos. Qué mentiras. Según estos subnormales. No es para todos. Porque como no habían otras razas ahí. Nadie podía ni tenía el derecho. De leer esas obras. Mentirosa. Sus historias. Tratan sobre sus razas ficticias. Que hace su mejor trabajo. Cuando dejan el aislamiento. Sus propias culturas. Y se unen. Pero es un mundo fantástico. Pedazo de bruta. Sinvergüenza. Descarada. Pero no le preocupen. Va a tener efectos especiales. Muy bonitos. Y va a tener un guión. Firme. Convincente. Excelente actuación. Va a tener también. El mundo es global. Y la gente ahora espera ver este tipo de mundo representado globalmente. No es la fantasía. No lo hacemos. Este es el mundo. Este es el punto del género. Para crear mundos fantásticos. Muy lejos del alcance del nuestro. Está claro. Que las personas que dirigen estos programas. No son fanáticos del género. Súper claro. Súper claro. Una cosa que he notado con muchas de estas contrataciones de diversidad. Es que pasan mucho más tiempo hablando sobre su vida personal. Y sus divagaciones políticas. Que sobre el personaje real que están tratando de vender. Lo mismo ocurre con las propiedades amigables walk en general. Exacto. Iba a comentar que todo lo que escucho es yo o mí. Y mucho menos de honrar al personaje. Si bien eso puede parecer instantáneamente atractivo para una audiencia minoritaria muy limitada. No creará un clásico atemporal. Estoy frustrado de que mi papá, Normi, NPC, esté realmente emocionado con esto. Traté de advertirle que se volvería walk el programa. Pero dijo que solo estaba siendo pesimista. Y juzgando preventivamente algo que aún no había salido. Es un gran admirador de Tolkien. Y ha leído el Silmarillion muchas veces. Pero tampoco se mantiene al día con las noticias y las publicidades actuales. Así que creo que solo esté imaginando que el programa será lo que quiere. Una adaptación fiel. Y está ignorando activamente las señales de alerta. Responde otra persona. Mi papá era un gran fanático de El Señor de los Anillos. Y él y yo pasábamos un sábado entero juntos viendo las tres películas con mucha frecuencia cuando él estaba vivo. Sin embargo, no aprobaría la fanficción descuidada de Amazon. El trabajo de Tolkien significa mucho para mí porque me recuerda a mi padre. Y me siento personalmente disgustado y horrorizado por estos monstruos social justice eros de pudding weirdos inhumanos. Que difaman a Tolkien y se esfuerzan por faltarle al respeto. Porque también le faltan el respeto a mi padre cuando lo hacen. Mis amigos, es un desastre. Es un desastre de verdad. Es una lástima. Pero es lo que hay cuando la gente es un NPC. Cuando se deja deslumbrar por colorines y cositas bonitas. O como un buen guión. No pasa nada. Hice una actuación excelente. Me cambian a dos personajes por toda la cara, pero no pasa nada. Lo hicieron muy bien. Mis amigos, en el mundo real. Están moviendo una ideología que es para dividir a las personas. Así como esto del Señor de los Anillos. Que infinidad de personas en todo el mundo podían disfrutar. De sus aventuras. De la leyenda. Del universo mágico. Sin ningún problema. Ahora los tiempos han cambiado. Y las personas se tienen que sentir identificadas. Pero hey, más allá de eso están reescribiendo la historia. Y siguen pasando por caja. Y siguen diciendo que no pasa nada. Como decía Saramago. No hay peor ciego que el que no quiere ver. Personas que viendo no ven.